En este momento nos vamos para La Quiaca, a la frontera de Villasón, Colo Mochilero. Ahora vamos allá y a continuación nos vamos a parir para Oruro, en el tren, acá con un nuevo amigo rosarino, que los conocí recién acá en la frontera. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro de Rosario, un chaiñú, ¿eh? ¿Vos? Candela. ¿Candela? ¿Qué grande, Candela? Se van a ir a Potosí, dicen acá los hijos. A conocer Potosí. Y vamos a ver qué pasa. Bastante gente ahí. 7.47 de la mañana, hora argentina. 6.47 de Bolivia, obviamente. Una hora menos tienen ellos. Una hora menos, sí. ¿Vos decís el cambio, cómo es? Sí. Y tenés que cambiar allá, allá te cambian 200.000 ahí para cambiar. ¿Qué tenés, dólares? No, pesos. Te cambian pesos. 65 está el cambio. 65 bolívares. 65 pesos argentinos. 0.65, un bolívar. Boliviano, digo. ¿Vos también tenés que cambiar o yo te... No, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Colo, mochilero, acá estamos. En vivo. Vamos todavía. La otra vez me morí de frío. Una vez que vine, la primera vez. Y había una chica ahí, dice. Esta es la primera vez que vengo. Estoy muerto de car. Yo ya estoy acostumbrado. La primera vez, tirito, es frío. Porque no conocía, viste. Claro. Si no, nosotros habíamos visto en internet que bajaba mucho la temperatura. Igual así todos tenemos frío. No, te morís. No, no. Mucha diferencia del clima. Claro, no. Tucumán, hace un calor. No, Tucumán sí. Si yo vi en el tren, viste. Oh, una heladera era. Le digo, una... No, no, no.